Música El candidato Rodríguez y la denunciante compareció y presentó un desistimiento El cual ya manifestó que fue un malentendido, que fue un error del imputado Y la jueza entendió que malos presupuestos se depositaron Entendió que merecía una medida que no fuera la más gravosa Sino una fianza consistente de una cantidad económica de 5.000 pesos Y la visita periódica durante violencia de género ¿Cómo es el nombre del candidato Rodríguez? Pedro Alcández Rodríguez Pedro Alcández Rodríguez